Yo personalmente con un cevichón lo voy a hablar obligado, con su chicha y su cevichón. ¿Un ceviche? ¿Picante o no? Lógico. ¿O no picante? No, no, sin picante, porque si no, me voy para arriba. La semana pasada, si ustedes no han visto el capítulo, tuve un percance ahí con un picante que me dieron acá. Pero bueno, esa es cosa de otro partido. No te fuiste arriba, te fuiste para allá. Todavía, ¿y eso que yo siempre estoy arriba? Toalete, toalete, toalete. A toalete, claro. Y tú ni pa' pelé me alcanzaste. Pero bueno, bueno.